Anamadila Tengo ya el presentimiento, baruto en mi corazón Oye yo tengo el presentimiento, baruto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, baruto en mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo, lloro que ya no puedo soñar ¡Soba mami! ¡Soba mami! ¡Soba mami! ¡Soba mami! Ana Maguila Tengo el presentimiento, barretto en mi corazón Oye, yo tengo el presentimiento, barretto en mi corazón Tengo el presentimiento, barretto en mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo, lloro que ya no puedo, soy yo Hola, mami Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.